Hola, bienvenidos a otro videotutorial. Hoy vamos a hacer un hipopótamo como este y como este. Hipopótamos. Este es el de los dientes grandes y que le gusta mucho el agua. Estar en el agua. Bien, vamos a ver qué necesitaremos. Para hacer esta figura vamos a necesitar una hoja de papel cuadrada, del tamaño que queráis y del color que queráis. Yo voy a usar una hoja celeste de 15 x 15 cm. ¿Vale? Esta es de 7,5 x 7,5 cm. Bien, comenzamos. Vamos a doblar por las dos diagonales. Ahora vamos a llevar los cuatro vértices a la intersección central. abrimos los dos laterales y vamos a doblar. Lo ponemos así. vamos a doblar a una distancia de un dedo más o menos por aquí. Así. ¿Vale? Hacia este vértice. Así. Por esta línea. Así. Doblamos hacia atrás dejando un trozo aquí pequeño y un trozo más ancho aquí arriba. Esto es para que la cabeza del hipopótamo sea más ancha por abajo que por arriba. Llevamos este lado ahora hacia esta línea. Así. Y por esta línea doblamos este triángulo así. Muy bien. Vamos a repetir el proceso en este lado. Marcamos una distancia de un dedo así. Intentamos siempre que sea la misma distancia de un lado que otro para que quede totalmente simétrico. simétrico quiere decir que quede por los dos lados igual. Ahora por esta línea comenzamos la doblez y dejamos aquí un trozo más pequeño para que la cabeza sea más ancha por arriba que por abajo. Y por esta línea doblamos ahora. Esto se nos hace así un poco menos. Así. Muy bien. Y esto que se nos había olvidado. Así. Oye, ¿aún no estás suscrito? Suscríbete. Dale al botón rojo de abajo y suscríbete. Y activa la campana para no perderte ninguno de mis vídeos. Bien. Debemos tener algo como esto. Vale. Ya tenemos la cabeza y las orejas. Ahora vamos a doblar así. y doblamos hacia arriba dejando un trozo pequeño ahí donde pintaremos los dientes. Este triángulo lo vamos a doblar hacia allá por esta línea. Así. y hacemos lo mismo en este lado. Si le damos la vuelta ya tenemos nuestra carita de hipopótamo hecha. Vamos a coger nuestro lápiz y vamos a hacer vamos a hacer todos los detalles. Vamos a dibujarle dos ojos grandes con sus cejas vamos a dibujarle su narizota así el hocico con su nariz y su orificio nasal le vamos a dibujar una boca grande grande y unos dientes bien grandotes muy bien repasamos con bolígrafo y y y y y y y ¿De qué color vas a hacer tu hipopótamo? Dímelo en los comentarios, justo debajo del vídeo. Dime, lo agarré de este color porque a mí me gustan los hipopótamos de este color. Yo quiero hipopótamo de color rojo. O color rojo. ¿A ti te gusta el hipopótamo de color rojo? Pues lo haces de color rojo. ¿Que te gusta verde? Pues verde. ¿Que te gusta amarillo? Pues amarillo. Del color que más te guste. Pero dímelo en los comentarios, para que yo lo sepa. Recuerda que podéis compartirme vuestras manualidades. Que hagáis viendo mis vídeos en mi grupo o página de Facebook. ¿Vale? Os lo dejaré en la descripción del vídeo, el enlace para el grupo de Facebook. Para que pongáis vuestras manualidades, para que me enseñéis cómo os queda. Bien. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros si es el primer vídeo que veis de mi canal. Dadle a mi gusta. Compartidlo en vuestras redes sociales. Para que seamos muchos más en esta comunidad de amigos de las manualidades. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.